Si supimos vencer el olvido soportando un ocaso tenaz evitemos que en nuestros instantes el progreso nos pueda cegar Iquiqueños arriba a la frente que estrechémonos para cantar que la fama de nuestros instantes ha cruzado la campaña del mar Cantemos con el alma estremecida Iquique, Iquique, Iquique Eres el gran amor de nuestras vidas, mi viejo heroico Iquique Marchemos desde el cuerpo hasta cabancha, cantando, gritando Iquique Tu ambiente y la nobleza de tu gente, cautivar el corazón A la industria pedimos en cambio que se acuerden de nuestra ciudad Y no olviden los planes del pueblo, también debes sentir bienestar Iquiqueños arriba a la frente que estrechémonos para cantar Que la fama de nuestros instantes ha cruzado la campaña del mar Cantemos con el alma estremecida Iquique, Iquique, Iquique Eres el gran amor de nuestras vidas, mi viejo heroico Iquique Marchemos desde el cuerpo hasta cabancha, cantando, gritando Iquique Tu ambiente y la nobleza de tu gente, cautivar el corazón